¿Estás haciendo la lista de mi cumpleaños? Yo ya te veía que... Sí, 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 sí. ¿Estás haciendo la lista de mi cumpleaños? Quiero saber, ¿están todos invitados en el Bailando o hay parejas excluidas? No, no, no están todos invitados. No es tipo mi cumpleaños para el Bailando. No. Claro. Están invitados mis amigos, los que conozco hace años. O sea, son más los que no están invitados acá. ¿Quiénes van? ¿De los famosos o qué? Pero con el staff, sí, obvio, son compañeros hace 10 años. Eso te escuché, pero de las parejas... Bueno, Cintia está invitada. Uy, Cintia y Baglini le ponen toda la onda. Bien, bien, bien. Es fiesta multicolor. La consigna es tres o más colores llamativos en tu vestimenta. Para, es verdad que todos los años le ponés una temática distinta. Siempre, todos los años. Preguntá acá a todos los chicos. Mis fiestas son tipo... Un parado. Un parado. Un parado. Todo, todo. ¿Y este año es cumpleaños soltera? No. Ah, ¿no? Más casada que nunca. ¿Y tu vestimenta ya está elegida? No, en estos días tengo que ir a... O sea, ya la tengo vista, pero tengo que ir a retirar... ¿Lo das todo? O sea, te vas sexy. ¿Lo das de todo? Todo. Todo. Va a ser lo mejor. Y además de Cintia y Martín, ¿quiénes más están...? ¿Quién más está invitado de los famous? Está lista. Pará, pará, pará. ¿Está lista? Está lista. Es que no se puede. ¿Y vas tachando gente que no? No, voy tachando los que... Los que no pueden. O poniendo tilde, los que sí, los que no. Ángel de Brito, está confirmado. Ah, pa. Muy bien. ¿Del jurado va a ser lo Ángel? Solo invité a Ángel del jurado. Y va, está muy bien. Pará que tú me bailar ahora, pará. Lo vemos a Ángel. Solo, lo vamos viendo en la pinta. Lo vemos a Ángel y con multicolor encima. Con multicolor y tiene que estar. Y sí, multicolor. Me muero. Larga la lista. Si está para acá, ella. Larga la lista, o sea que bien. Sí. Un fiestón. Un fiestón. Un fiestón. Va a ser un fiestón multicolor. Un fiestón. Los secretos. La- ¡Gracias, gente! ¡ year! Gané del 16 y el de 1 pasa para la piherada. Bien, bien. Perfecto. ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos desde el mundo! ¡No! 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 Ok. Puedes que conservo la septicina de la todos Fue venida por el público de yo el Señor del Tobago Y antes de todos su madre por esta hoy Que es como la Sartana Mora Godoy Que se fue muy provocada por el bar Algunos decimos nosotros también y vamos a empezar a mover la crema, ahora, oigan, después de acertarla, había un regalo de gente que a los digo no ya, oigan, y se hagan... ¡Cuidado estamos en América! ¡Aquí no hay después! ¡Estamos en río! ¡Ahí se me 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 río! ¡Y se me río! ¡Ahí se me río! ¡Ahí se me río! ¡Ahí se me río! ¡Oh! ¡ table a table a table ¡ahí se me río! ¡Ahí, y va a quedar tú! ¡Ahí se me río! ¡Ahí se me río! ¡Ahí se me río! ¡F GOT probé! ¡Vamo a tener juntos en Cisah was da. Gracias. ¿Cómo andan el cumpleañero? Acá, con el cumpleañero full. ¿Trabajando? ¿Viste ahí nomás con Silvina Cubero? ¡Súmanese! ¡No! El bono este lo veo escuchando. Te lo regaló Flor, ¿no? Te lo regaló Flor. Me regaló un pasacalle. ¡Ay! Te regaló todo eso. Divina. ¡Sí! ¡Ropa! Y un libro increíble de cierta. ¿Por qué? El cumpleaños es una mega cosa también. Entonces, hicimos un cumpleañito con Mati. Este equipo como que supera a todos. Se hicieron muy amigos. La fami. Silvina Cubero estaba haciendo la lista de su cumpleaños. ¿Vos también tenés lista? ¿Vos vas a festejar? Son un montón, son un montón. Son 150. ¡Apa! Así que igual hay muchos compañeros de acá también, obvio. Hay algunos de acá que no están invitados, obvio. No, sí, sí. Están todos invitados. Están todos. Están todos. Y ahora lo voy a hacer públicamente también. A Marcelo también. Con la duda. Porque después te dice, no me invitaste, che. Que vengan todos. Que vengan todos. Para eso.